Eh, señoras y señores, sean bienvenidos al mejor podcast del mundo. Esta vez fue una proeza grabar este podcast porque Iván se varó. Cuando yo se varó, no quiere decir que se quedó sin sueldo, que se quedó sin trabajo, no, se varó en el carro. Sí, sí, varado. Como cualquier drama de la clase alta, eh, vararse es. Eso le pasa a todos. Oye, vararse, no, vararse es un privilegio de la de 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 no porque no todo el mundo tiene carro. Ah, bueno, porque primero hay que tener carro para poder vararse. Sí, marica. Ese es un privilegio. Soy de los privilegiados que se varan. Bienvenidos al podcast que ha sobrevivido a pesar de sus realizadores. Iván Marín y Freddy Beltrán hablan de todo sin tener idea de nada. Y lo hacen hasta que se acabe el café. Marica. Eh, bueno, este podcast está dedicado para aquellos que han tenido, eh, la rara, bueno, ¿cómo se le diría eso? Es que es muy raro vararse o? No. No, o sea, digamos, de las personas que tienen carro, el que esté libre de una varada que arroje la primera piedra. Yo creo que eso es súper normal. Ampliémoslo no solo a varadas, eh, estrelladas, bueno, eh, incidentes, llamémoslo así, cacharros con el cacharrito. Y hoy en día es para todo mundo ¿por qué lo decimos? Porque ahora se puede sacar un carro con una cédula. O sea, no, el vehículo ya no es esa cosa utópica que tenían las familias colombianas que era un logro después de la casa. Normalmente usted compraría una casa y después el carro. Y por eso es decir, no, pues la vida buena es caso, eh, casa, carribeca. Lo que pasa es el carro sigue siendo, aunque sí en efecto es más fácil, eh, sigue siendo algo aspiracional, o sea, de de dar un paso más allá en la vida. Hay, ¿se acuerda usted una de las primeras películas de algo García? Una que se llamó El carro. Sí, sí, me acuerdo. Esa era buena. Esa era muy buena, sí señor. Y hablaba eso de cómo el carro mostraba, si no estoy mal, eh, en varias familias, ¿no? O era solo por una familia. No, no, era una familia que tenía un carrito y muestran como toda la historia del carro. Ah, que querían y se acaba la película cuando consiguen un carro nuevo. Ok. Ok. ¿Se acuerda que el carro, la historia está narrada desde la hija del papá? Ok. La hija del papá. Del papá. Bien, bien, Freddy. La hija del abuelo. ¿Qué haríamos sin ti para analizar el cine? No, lo chistoso es que yo iba a decir, la hija del protagonista, no. La hija de César Mora. Sí, sí, era César Mora. Yo recuerdo que estaba Diego Cadavid. Oiga, Diego Cadavid. Toda la vida ha sido joven, ¿no? Hay que decir cuál será el secreto. O sea, lo conocido era joven y sigue siendo joven el maldito. Sí, maldito. Incluso me atrevo a decir que ahora está más joven aún. O sea, Diego Cadavid es el Benjamin Button colombiano. Qué cosa tan impresionante. Algo así. Y bueno, hablando de eso, primero el nuestro objeto de estudio, de análisis de este podcast es el vehículo del carro para aquellas familias que que tienen carro. un carro, normalmente, en mi época, no se cambiaba tan fácil. O sea, ese carrito podía durar en la familia unos treinta años. Sí. Unos cuarenta años. Hoy en día no es que, digamos, hay la fortuna de cambiar el carro más seguido, digamos. Yo creo que un carro debería cambiarse cada cinco años porque después del quinto año empieza a joder. Esa es mi teoría. Ah, bueno, pero me gusta, por ejemplo, la razón que usted da, que porque empieza a joder, tal vez, digamos, por los años empiece a tener hacha. No, es que los carros hay que. A mí me saca la piedra el Lady, porque, por ejemplo, el argumento del Lady es que hay que cambiarlo porque después se devalúa. Dice, no, entonces se pierde valor, entonces hay que, hay que. Yo, pero ¿cómo así? Empezando que un carro se devalúa apenas usted lo saca el concesionario. ¿Cierto? El peor negocio es comprar un carro nuevo, Iván. Sí, es verdad. Ahí sí. Yo me acuerdo de Lady, Lady. No, es que un carro nuevo, imagínate comprarte un carro de segunda, las malas energías. ¿Quién sabe qué mañan tiene? Usted lo comprobó. El primer carro que usted tuvo fue de segunda. Marica, usted sabe que mi vida ha tenido unos grandes cambios gracias a su esposa. Obviamente, ella ha sido mi consejera de moda, mi consejera, digamos, en. Su embaladora oficial. Mi embaladora oficial, en la fortuna que hoy en día me acompaña. Lady ha sido una, ha sido una principal accionista. No, obviamente los marín tienen una, un capítulo grande en la historia de mi vida y uno de ellos fue precisamente el carro. Entonces, los argumentos de, porque yo quería, yo me comprobé mi primer carro, Iván. Usted lo sabe, usted es el padrino de ese carro. Porque yo sé, es un optra. Sí. Ese auto ya. Era un optra. Era un optra. Ese auto ya está descontinuado. ¿Cómo era? Eso es de cachedo, tener un carro que ya no, ya no circula. Era un modelo 2007, creo que era. Entonces, yo lo compré en una vitrina de un banco y precisamente lleva a Lady. Mira, Lady, yo tengo esa platica, ¿qué hacemos? No sé qué. Y cómprate un carro. Yo, pero Lady, yo le decía a Lady, Lady, yo no lo necesito, yo ando en bus, yo llego allá donde sea, yo ando en taxi y yo donde sea, yo llego. No, pero Freddy, mira, tú ya estás grabando comediantes de la noche, que pensarán de ti, si te ven llegando a pie, no sé qué, tú tienes que llegar en tu carro. Yo, pero Lady, esas son cosas de ricos. Y Freddy, no, pero es que tú tienes que comprarte tu carro. Bueno, entonces yo me lo compré. Y tiene razón, Lady, porque así como lo ven, lo tratan a uno. Entonces, no es malo, digamos, que usted aspire a tener cosas para mí, porque a nosotros, yo tenía metido en la cabeza que esas cosas que aspiran unos pocos de cosas materiales, era insuficiente para completar la vida. ¿Cómo decirlo? O sea, que eso no le da un valor espiritual agregado a la vida, tener cosas. Y no se lo da. No, no se lo da. Pero sí mejora sus condiciones de vida. Defecto. Y hay muchas ocasiones en las que yo no sé por qué la misma sociedad nos quiere como reprimir de hacernos sentir mal o culpables por de pronto dar un paso más allá en cuanto a poder adquirir algo. Marique, yo le voy a decir algo. A veces me siento mal por lo que tengo o me hacen sentir mal por lo que tengo. Usted tiene carro, uy, pero usted nunca nos ha llevado un paseo. Usted tiene algo, uy, pero es que usted nunca, nunca hemos visto acá una gaseosa que usted nos compre. Y yo, pero ¿qué hago? ¿Qué quiere que haga? O sea, ¿cierto? Es algo ruta escolar. Claro que sí, sí. Algo así. Entonces también nos acostumbramos a eso. Entonces yo me acuerdo que yo me compré ese Octra y ahí yo no sé si eso lo he contado en este podcast, pero el primer día que yo saqué el carro lo volví mierda. Literal, literal. Porque yo no tenía parqueadero, entonces le pedí el favor a Iván que me dejara parquear en su edificio. Y claro que sí, él muy amable me prestó, me pidió permiso para el parqueadero y yo fui a parquearlo allá en ese edificio. Y lo fui a parquear y el parqueadero que me asignaron al pie de una columna. Y yo recuerdo tanto tratando de parquearlo que estaba el celador. Eso, eso, a la derecha. No, 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 a la derecha yo. Bueno, vuelvo a empezar. A la izquierda. No, 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 no tanto. Ahí. No, 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 espere. Eso que la indicación era el nuevo, el nuevo carro. Yo estaba asustado allá adentro. Y le pego un rayón con la columna. Que el celador, que el celador quedó así mirándome. Como diciendo mucho huevón, hermano. O sea, mi diosito le da pana a aquel que no tiene dientes. Y se fue el malo. Me voy ahí embalado con el garrito. Su historia con los carros previo a eso. Creo que también la hemos contado, si no hay. Vale repitis, vale repitis. Usted se acuerda cuando Lady iba a tener a Julieta. Nosotros estábamos saliendo al canal y recibo la llamada Lady. No, es que se vino la niña. ¿Cómo así? Y entonces salimos los dos corriendo, montamos en el carro que yo tenía en ese momento, que era un Mazda 2. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿dónde arrancamos? Y entonces yo llegué así desesperado. Recuerdo muchísimo. Y entonces yo desesperado. Y yo hacía la película. Llego y ahí como a la mitad del parqueadero, de la entrada. Y entonces yo me bajo corriendo y le digo, Fray, parquelo usted. Y me fui. Y Fray no sabía manejar. Y entonces le embaladito con el carro. No, y ahí se ve el temperamento de Lady. Que ella dijo, ¡no! O sea, ahí se ve lo aferrada que es Lady a lo material. Sí. Porque hasta que no parqueó el carro, no fue a tener a la china. Casi que con contracciones y venga yo manejo. ¿Cierto que Freddy ha mejorado el audio? Ah, por eso vale la pena seguir aquí conectados con Hasta que se acabe el café. Ay, no. O sea, pero fue verdad. La gente no nos cree, pero sí fue verdad. Yo recuerdo mucho, Freddy, parquelo usted. Vamos a tener la niña. Y yo, y Iván se bajó y todo y Lady no. O sea, como que le entró esa vaina de que es el carro, no lo vaya a sacar ahí. Sí, sí, sí. Y así pudiera, creo que Lady no me hubiera dejado. Mi primer carro, ahí está. Yo se la montó mucho esto y todo, pero mi primer carro también fue de segunda. Lo que pasa, la diferencia está que mi primer carro, si igual lo admito, fue como más, ¿cómo se dice? Sí, más costoso y como así, de lo que yo hubiera originalmente querido comprar un primer carro. Claro. Lo que pasa es que a mí me tocó aceptarlo a las malas. Resulta que yo trabajaba en una empresa, llamémoslo así, ya como humorista, yo era libretista de una empresa, no digamos cuál, y se colgaron con varios pagos de un par de meses de sueldo como libretista, y además también realizábamos shows, y entonces digamos para una, para un fin de año, yo trabajaba, esto era para una emisora. Entonces, el programa, el grupo de la emisora, realizaba shows en centros comerciales y todo, y nos contrataron una serie de shows para las novenas navideñas, entonces dimos varios shows, entonces sumado a los dos meses, más o menos tres meses de sueldo que se colgaron en deberme, se acumuló un dinero importante, y yo ay, hijo de madre, ¿qué hago? Entonces para no perder la plata en algún momento, yo le planteé a mis jefes que, que por qué no, me pagaban con un carro. ¿De verdad? Sí, yo hasta ese momento no tenía carro, o sea, yo también vine a tener carro ya muy mayor. Pero así le pagaran con el carro, se salía perdiendo. No, es que ese fue el problema, porque ellos, el carro entonces que me cedieron, yo, yo pensé, porque ellos eran personas, dinerito, pero que en ese momento estaban atravesando una situación compleja, entonces. Y usted cayéndoles así. Y yo cayéndoles así. Porque no se pone la camiseta y iban a usar. Si todo interesado, no me la puse, yo esperé mucho tiempo, y precisamente, yo cuando vi que precisamente dije. Eso se jodió, no la van a pagar. Exacto. Qué agarro. Yo dije, en serio, yo, del ahogado al sombrero. Entonces, cuando les planté eso, el tema está en que el carro que me dieron era un, yo, yo me imaginaba, ¿no? De pronto ellos por canje, con la misura o algo, sacan un carrito para darme, ¿no? Claro. Que me dieron un carro que ya tenían, pero, pero tenía poco uso, o sea, era de segunda, pero llevaba apenas como dos meses de uso, pero me dieron un Mazda 2, último modelo, ¿cómo le digo? Ya es de segunda, porque ya el. El Mazda 2 de la anterior historia. Sí, sí, exacto, ese mismo Mazda 2. Entonces, el Mazda 2 costaba más de lo que ellos me debían. Entonces, terminé yo saliendo a deberles. Entonces, me tocó pagar, me tocó trabajar gratis otros meses para terminar de pagarles el carro. Bueno, pero al menos es un canje. Sí, sí, fue, fue, o sea, ninguno perdió, o sea, nos ayudamos mutuamente de alguna forma. O sea, no tenía con qué comer, pero podía llegar. Pero podía llegar. Sí, sí, y tan así, creo que esto alguna vez lo conté, si no, vuelve y juega, vale, repites. Entonces, la transacción finalmente se dio de una manera muy, entre comillas, informal de, no, listo, entonces el carro, pues, es verdad. Entonces, un día iba yo con, 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 con la esposa del jefe, dijo, no, no, entonces, mira, este es el carro que te vamos a dar. Y yo, ah, bueno. Entonces, íbamos manejando y, bueno, iba ya manejando y yo iba a copiloto y me dice, bueno, entonces, si quieres de una vez, no, ya agárralo para ti y, y en estos días hacemos el, el cambio del papel o algo. Claro. Y yo, ah, bueno. Y yo no se voy a manejar. Y ella me acuerdo que me dijo, pero me puedes llevar a esta Gran Estación. Y yo, sí, claro. Y ella llegó a Gran Estación, parqueó ahí y me lo dejó y, bueno, chao. Y se fue. Y yo con el carro ahí yo, ay, fue puta, ¿y ahora qué hago? O sea, la misma situación que me dejó a mí. Sí, sí, exacto, la misma. Sí, se la olvidó, no me acuerdo de eso. Y entonces yo me acuerdo en ese momento y llamé a Diego Camargo. Era lo único que yo, el único amigo que yo tenía que sabía que fue supermanejar y me tocó llamarlo, venga, es que estoy atrapadito en un carro. Y él, ¿cómo así? Yo, sí, en un carro de quién? Y yo, mío. Y entonces tocó hasta que Diego fue por mí y cogerlo y llevarme hasta mi casa al manejar y todo. Y entonces ahí por primera vez, entonces fui a tomar el ¿cómo se dice? El curso. El curso. Sí, hay que tomar el curso y conducción. Y de alguna forma, pucha, es que nosotros hemos contado tantas cosas acá que no me acuerdo. Ya, tampoco. Pero al menos estas temáticas son de carros. Sí, sí. Entonces resulta que me pasó lo mismo. Yo tomé el curso, hice el curso normal. El curso era con carro de caja mecánica. Sí. Pero el carro que me dieron ellos era automático. Uno diría, pues el automático es más fácil. Pero entonces el tema de los pedales es mucho más sensible de este carro, era distinto. Y el punto está en que el primer día que lo saqué, lo estrellé. Pero yo sí lo estrellé. Usted lo rayó, Freddy. Yo lo estrellé. Entonces es muy chistoso porque yo en aquel entonces vivía aún en la casa de mi tía. Entonces abro el garaje, saco el carro. Entonces claro, los vecinos por primera vez me ven. Justo enfrente de la casa había una tienda lichigo, un lichigo de papa y lechugas. Entonces yo ahí me ven como los vecinos como, ay, Iván. Y yo, ¿qué va vecino? Sí, mi carrito. Cierro el garaje. Arranco. Hola vecino, qué bonito carro. Está estrenando. Uy, está muy bonito. Doy la vuelta a la esquina, arranco y cuando tengo que volver a dar otra vuelta a la esquina para tomar como la calle, la avenida principal, hermano, cogí y giré demasiado rápido y vi venir un bus y eso que uno aún es muy nervioso cuando está empezando a manejar. Entonces sentí que el bus estaba encima y entonces eso que no enderece el timón, sino que el carro dio como una U. O sea, yo tenía que girar a la derecha para tomar esa avenida y entonces no solté el timón y siguió girando y entonces me monté, me monté al andén y me llevé un teléfono público. Ay, marica. Pero me lo llevé, me lo llevé, o sea, de poste y todo. Ay, yo, ay, Dios mío. Y yo me bajo todo preocupado a quién le pago esto y la gente enfrente había una, un puesto de salud y había gente haciendo fila y me dicen, ¿usted está bien? Y yo, sí. Entonces, ¡corra, corra, váyase! Entonces yo me voy, yo, ay, Dios mío. Y el carro vuelto, mierda, así todo chicharra. Entonces, vuelvo, entonces, transcurrieron unos cinco minutos entre que los vecinos me dieron salir, cuando vuelvo yo otra vez con el carro vuelto, mierda, yo, ¡qué más vecinos! El carro todo como un acordeón. Ay, marica, qué pecado. No, el otro, no, hermano, sí. Es que tener carro implica que prácticamente usted tener un vehículo tiene que estar dispuesto a morir, o sea, sí, porque tener un carro es eso, precisamente los nervios, estar predispuesto a una estrellada, a un atraco, a lo que sea. Por ejemplo, una vez yo cogí, fue la única vez que pasé por la Caracas en el centro, aquí en Bogotá, para los que no saben, en el centro es una zona feita, y yo iba ahí en la Caracas, que es una avenida fea, y yo venía en mi carrito. Y, desafortunadamente, en la 19 con Caracas, yo frené, y yo estaba esperando que se pusiera en verde. Cuando llega un muchacho, habitante de suelo, y se me hizo así, así a mirarme al espejo y yo, ¿qué que era el muchacho? El muchacho. Cuando se agarra ese espejo así. Ay, mariachi. Y cuando, en ese momento que agarra el espejo, llega una moto de la policía. O sea, estaba atrás mío y estaba viéndola. Sí. Y entonces el man soltó el espejo y se fue. Y yo, ay, gracias a Dios. Pero eso fue con el primero, con el Optra. Sí. O ya con otro. No, eso fue con el segundo carrito que tuve. Pero usted se acuerda que su Optra tuvo varios chicharrones. Usted le pegó varias veces, lo rayó, le pasó todo. Hasta que ocurrió lo de, eso sí lo hemos contado acá, lo de, de su incidente que quedó allá en la mitad de una batalla acampada entre el ESMAD y los estudiantes de la universidad. Ay, marica, sí, ese carro fue el de, que quedó en una, en una pedrea de la universidad. Que lo usaron de trinchera. Sí. Y después de eso ya, usted por fin le dio la razón a Lady lo de las energías. Porque Lady le decía, entonces cada vez que a Prairie le pasó algo en el carro, Lady le decía, es que usted no sabe con qué energías viene ese carro. Mire, en el carro yo lo rayé. Digamos que no fueron estrellas de accidente. Lo volvieron mierda en la universidad. Mi hermano lo, también lo estrelló. Se lo ofrecé y también lo estrelló. Y el, o sea, era muy chistoso. Ese fue porque yo tenía. En el que aprendió a manejar su familia. Sí, sí. Y lo chistoso fue el latonero. Es que cada vez que yo llegaba con el carro se me anaba y ahora que le he dicho ese carro. O sea, ese carro haga de cuenta que tiene más cirugías plásticas que quién sabe quién. O sea, su carro entraba al latonero como Marbel a la cirugía plástica. Ey, amigo, el café no se ha acabado. ¿Para dónde va? ¿Esto continúa? ¿O qué? ¿Baja la conversación a medias? Ya regresamos con Hasta que se acabe el café. Pues sí, creo que... Y ahí ya por fin decidió, llegó un momento el que dice, bueno, sí voy a estrenar un carro de verdad, verdad. No, creo que la recomendación es esa. Primero para aprender es mejor volver mierda, un carro de segunda, ¿cierto? Que no uno nuevo, que eso, como le pasa a usted, que se tira un carrito nuevo. Un Mazda 2, hermano, que son carros muy bonitos. Y además, y al Mazda 2 después, una vez yo entonces entrando al conjunto donde en ese entonces vivían mis suegros, es un conjunto de esos que tiene dos puertas, doble puerta que se abre, doble portón grande, pero manual. Sí. Entonces, el vigilante era de esos que le daba pereza abrir los dos portones, entonces habría solo uno. Ay, qué desgraciado. El carro entonces tiene que entrar más justo. Claro. Obviamente la persona que ya es experimentado manejando, entraba normal, pero como yo era una güey apenas estaba empezando, entonces eso que lo iba metiendo y como si lo rayé, toda la puerta me la llevé en el rayón y yo, ay, Dios mío. Y esa fue la segunda vez que me tocó llevar el carrito después de eso. Porque ahí sí usted tiene razón. Definitivamente, tal vez hay un primer carro que uno debe tener de práctica. Decía como el carrito de Chocón, el de los simulacros. Sí, no, pero también tener un carro nuevo y que le pase algo, güey, eso da tristeza. Una vez venía aquí por la Boyacá y veníamos bien. Y entonces un momento otro que se ve el trancón, uno va frenando, cuando pa, siento que me pegan. Eso que los que venían atrás, que era Dayana y Matías, hicieron el golpe y les quedó oliendo la espalda. Al duro. Y creo que yo también le, o sea, toqué al de adelante, pero no tan duro. Y yo dije, pero este man, ¿qué le pasó? No sabe frenar. Y yo me bajé todo ron. Y resulta que un camión no frenó a tiempo y se llevó cuatro carros. Uy, quedamos todos en filita. Efecto dominó. Efecto dominó y quedamos todos en fila y y nos volvió y nos volvió mierda el carrito. Hijo de pucha, a mí me pasó una así que. Pues no, pues no volvió mierda, pero sí que digamos, o sea, el bumper de atrás de ese año y después de semana pagarle los los daños a cada uno. Yo le voy a, esperante de que cuente usted le voy a decir algo. Yo le recomiendo a ustedes. Que reciban lo que leen, o sea, si el daño usted considera que tiene que pagarle usted. ¿Cuánto tiene? Dos ciento. Recibalo y ábrase porque es que eso no vale la pena pegar demandas que no sé qué, que el seguro, que el ya no se hace croquis. Y ahora si usted, por ejemplo, interrumpe el tránsito, le pueden sacar a usted un comparendo. ¿En serio? Sí, marica, ya no, ya, o sea, usted ya tiene que conciliar. Si usted tiene una estrellada con alguien, usted tiene que conciliar rápido. No, tiene que quitarse para después conciliar. Usted no puede interrumpir el tránsito porque si no le ponen un comparendo por, por invadir el carril, por obsticalizar el, el tránsito. Sí. Entonces, eh, tiene y mejor dicho, es grave. Entonces, ya no, ya no es como antes que usted tenía que esperar a la policía. ¿Usted le pasó eso? Que usted sufrió una estrella y tenía que esperar a la policía. Sí, claro. Quisiera un croquis, que no sé qué. Uy, sí, era una pesadilla. Que tome lo otro. Ah, bueno, a decir verdad. Uy, me acabo bien. Aquí empiezan a aflorar los recuerdos. Una, me acordó una que eso me pasó frente a Metrópolis. Yo iba a altas horas de la noche, eran tal vez, como hora pico, tipo siete y media de la noche, o algo así, ocho de la noche por ahí. Entonces, eh, había un carro parqueado frente a mí, un taxi. Como que había parado a recoger a alguien o a dejar a alguien. Y yo estaba atrás. O sea, robando a alguien. No, 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 no. Le estaban haciendo paseo millonario. No, que no, hombre, no, no. Ah, bueno. Y entonces yo, eso que uno por no esperar, uno como por ansioso, ay, más bien, lo adelanto, ¿sí? O sea, mientras se lo arrancaba, entonces, era cuando aún estaba buñuelito. Entonces, quise adelantarlo, o sea, giré a la izquierda, pero no tenía yo la expertise suficiente. Entonces, cuando giraba a la izquierda, ¡pum! Le alcancé a pegar al carro, al taxi. Y yo, ay, hijo de pucha. Y entonces el man se baja todo bravo. Y yo, ay, perdón, disculpe. No, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no, pues, arreglemos. Y yo le pregunté, no, no, tranquilo, es mi responsabilidad. ¿Cuánto le doy? Y el man este me dice, no, no. Y además yo tenía miedo que llegar a la policía como un esnovato, no sabía cuánto me iba a salir. Ay, me iban a arrestar. Entonces, el man me dijo algo así como, no, no, deme 400. Yo, sí, sí, señor. Y yo me acuerdo que yo no tenía la plata y como estaba frente a Metrópolis, le dije, usted me espera y yo me meto rápido y saco del cajero. Entonces, entré corriendo, leí los 400 y yo salí pero asustado. Y yo, cuando me fui, dije, ay, hijo de pucha, la saqué barata. Entonces, yo después llamo a Lady a contarle. Y Lady me pegó un vaciado, porque por lo que había pasado y por lo que, bueno, el arreglo, porque fue una boadita, costaba por ahí unos 100 mil pesos. Sí, claro. Y el man me, se me notó la cara de novato. 400 mil, marica. No, es que uno es muy novato. Y hay una. Se le arregló el turno. Claro, sí, ese día se fue a culiar. Con 100 mil y le sobró. No, pero le iba a contar, era cuando usted dijo lo del camión. Una vez íbamos con Lady, ahí sí, Lady iba al volante. Íbamos, cuando usted va por la Boyacá al norte y llega a la 80, ahí frente a Atlantis, digo, a el Titan Plaza. Entonces, ustedes, hay una oreja para coger la 80. Sí. Entonces, cuando íbamos a hacer esa oreja, cuando llega a esa parte, a nuestro lado pasa una tractomula, una mula, un Optimus Prime. Y entonces, él se cerró para coger la oreja. Ah, y se le metió el camión. No, entonces nosotros nos paramos y el man giró. Pero entonces, como lleva todo ese camionzote atrás, la parte de atrás del coso nos llevó por delante y nos empezó a arrastrar. O sea, nos dio mucho miedo además porque nos llevó. Y eso que ya teníamos camioneta y nos llevó como si nada. Es un carro de papel para un aparato de esos. Y nosotros pítele y pítele. Y el man nada nos dio cuenta hasta que por fin como que logramos zafar el carro. Y nos tocó adelantarlo y decirle, ole, y el man ni se dio cuenta y nos tocó cerrarlo. Para decirle, oiga, y el man no se había dado cuenta. O dice que no se dio cuenta, no sé. Entonces, ahí nos tocó lo que usted dice. Esperar a que llegara el del tránsito. Un ratote cuando llega el del tránsito, tanto esperarlo para que el man nos diga que eso sí me dio, sacó la piedra y dice, pero, pero ¿dónde fue el accidente? Yo, pues allá atrás. Y dice, ah, pero ya se movieron hasta acá, entonces no puedo hacer nada. Yo, ¿cómo nos movimos? Y el man nos arrastró. Y después el man se iba a ir y nos tocó adelantarlo. Entonces, solo hasta aquí pudimos parar. No, entonces, pues muy difícil porque sin el croquis, no sé qué. Y entonces hay que llamar a los del seguro. Entonces yo, no, pues llamamos al seguro. Y el otro man estaba súper fresco. El man no estaba nada asustado ni nada preocupado porque al contrario, ellos están acostumbrados a que les pase y entonces como que tienen ya un seguro que la empresa grande les paga. Sí, claro. Entonces yo sí. Y llega el man de la aseguradora. Ah, no. Y me dice el policía, no hay que generalizar. El hecho de que me haya pasado no significa que todos sean iguales. Pero me dice algo así como el policía como, bueno, venga, pero si usted me ayuda ahí con algo, pues podemos judicializar a este man rápido. Y yo digo que el croquis fue acá, no sé qué. Me dio rabia, güey. Entonces yo le dije, no, no, señor. Y yo le dije, no, no. Y él me dijo, ¿es eso o esperar a que llegue el man de la aseguradora? Que no sé qué. Y yo dije, no, pues me espero. Y dije, no, no, lo va a pagar este man. O sea, me tocó. Y después todo ese chicharrón, pan y mierda. Eso después lo que lo que dice Freddy Beltrán. Después tener que ir a conciliar que no sé qué cosa. Y no, finalmente terminamos pagando nosotros. Nos tocó. O sea, luego de esperar como dos horas ahí ya nos desesperamos. Ay, vámonos, vámonos y. No, eso es perder el tiempo. No, 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 no. Entonces más bien a la próxima que a ustedes les pasan le dicen al otro, venga, déme cuatrocientos mil y son. Estás escuchando hasta que se acabe el café. Encuéntralo en todas las plataformas de podcast. Ay, me acabé de acordar de otro accidente, mi pobre optra. Mano, nosotros hemos estrellado más los carros que si fuéramos los duques de Hazardón. Pobre mi optra. Como yo estaba viviendo en esa época en Usme, en la parte entre Meysen y Usme es como solito. Es una vía de tres carriles. No sé si usted se acuerda para ir a Villavicencio. Sí, cuando va saliendo, sí. Por donde queda el botadero de Doña Juana. Sí, sí, sí. Entonces, ahí son tres carriles y hay una curva grande. Digamos que al coger la curva, yo iba adelante de otro señor, perdón, iba atrás de otro señor, tan, tan, lo iba siguiendo, diga usted, a unos seis metros iba el señor, íbamos como unos sesenta por horas, cuando veo que el man cabrilla al carril del centro y hizo esa cabrilla porque había un carro ahí parado. Y claro, eso se llama como un efecto fantasma cuando usted se le quita y queda de frente. Ok, sí. Entonces, claro, yo quedé de frente, frené y no alcancé, pum, me llevé el carro que estaba ahí atrás. Y resulta que era de una señora que se había pinchado. Ay, hijo de puta. Y paró el carro ahí en plena curva. Ay, hijo de mal. Pero la parte delantera de mi carro no le pasó nada. Pero el bumper de ella sí se volvió mierda. Hijo de pucha. Y claro, la señora, al principio yo le dije, pero señora, ¿cómo se le ocurre parar en una curva? No, es que me pinché, pero sí, pero cuando uno se pincha, la norma dice que usted se tiene que orillar. Claro. O al menos si está en la curva. O poner los triangulitos, eso, alguna joda, ¿no? Es más, dice, no, pero es que yo me varé. Al contrario, cuando usted se vara, el problema es para usted por no cuidar la mecánica de su carro. Digamos que aquí la gente está acostumbrada a vararse y pararse en cualquier mierda y hacer trancón. Y la ley dice que usted no puede hacer eso. Usted tiene que anticipar o prevenir la parte mecánica de su carro para no... Tú puedes freír. Vamos. Go, Freddy, go. Go, Freddy, go. Vamos, vamos. Dilo, dilo, dilo. Tú pues. Os. Muy bien, vas. Tú. No. Os. Ops. Obstáculo. Ostaculizar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Se me está moviendo la vez. Obstáculo. Muy bien. Usted no puede ser obstáculo para los demás. Y... Pues tenaz. Y esa señora se paró ahí y vino la policía, hizo el croque y después del policía echándome la culpa a mí. Ay, Dios mío. Dice que eso que usted... Ay, pero es que usted tuvo que haber frenado. Y yo no sé si fue el que le gustó a la vieja esa. ¿Estaba buena? ¿Estaba buena? No, era una señora. Y la señora pues se le ocurrió que se pinchó y paró en plena curva. O sea, eso no se hace. ¿Cómo va a parar en plena curva en una autopista? Yo aprendí eso de que uno puede ser multado de la forma más infame y es porque la cagué yo. Yo iba manejando el carro y de repente yo empiezo a escuchar un pito. Y yo no sabía qué era. Yo soy muy, muy, muy montañero para todos los carros. Era la primera vez que yo escuchaba el pito y yo no sabía qué obedecía. Y yo ay, Dios mío. El carro me va a sacar la mano. Y yo iba subiendo un puente y pum, mano, se me abaró ahí. Y yo ay, no, Dios mío. Y así en toda la subida. En un puente de la Esperanza con 68. Sí. Y yo ay, Dios mío, yo tan gustaba. Entonces claro, los carros pasaban y me puteaban. Pero todos y yo, ay, Dios, todo asustado. Entonces yo llamo a Karen, a mi cuñada. ¿Qué hago? Y hermano, resulta que era que me había quedado sin gasolina. Entonces el pito era del carro avisándome que se iba a acabar la gasolina. Y yo no sabía, yo no entendía. Y entonces cuando Karen me dice, ¿cómo así? Menos mal, yo estaba ahí cerca. En ese entonces vivíamos ahí cerquita. Entonces Karen fue corriendo, consiguió en una bomba cercana, un galón de gasolina, y llegó corriendo. Y entonces ella venía angustiada. Yo además de los puteadones, llegó y me explicó eso. Que si por ejemplo llegaba un policía de tránsito, me podían multar. Claro. Y yo, ¿por qué? Por presidente, por lo que usted acaba de decir. Por no haber previsto y haber tanqueado gasolina antes y entonces haber obstruido peor un puente. Entonces no, mucha hueva yo. Esas cosas pueden pasar. Eso puede pasar y digamos que por eso tiene el término accidente. Yo digo cuando, usted no ha visto por ejemplo que alguien, hoy en día en redes sociales suben un video de alguien, un accidente. Sí. Y entonces la gente empieza como cese y eso fue culpa de la moto, eso fue culpa del carro, eso y tan maricas pues. Un accidente no es culpa de nadie. O sea. O depende, hay ocasiones que sí es culpa. No, pues o sea, digamos que la culpabilidad es relativa. ¿Por qué? Porque cuando usted es imprudente, obviamente no es adrede que usted, que usted quiera producir ese, digamos ese, ese accidente. Por eso se llama accidente. El término accidente quiere decir que usted no, o sea, usted es imprudente, pero no quería accidentar al otro. El problema es que la gente es demasiado imprudente y demasiado fresca y perjudica a los demás. O sea, usted puede perjudicar a alguien. Por eso a mí me caen mal los conductores borrachos con esos que tienen accidentes. Uno veía acá que el conductor borracho y por ejemplo una vez yo me acuerdo un man de un Mercedes, ¿no? Hace años que yo no sé quién era hijo porque nunca pasó nada y se llevó en un taxi a tres personas y las mató y ya porque iba borracho. Claro, iba quién sabe a cuánta velocidad ese desgraciado y se llevó a quién sabe cuántos carros. Sí, sí, eso fue en la costa, ¿no? Si no estoy mal. No, acá en Bogotá. Sí, sí, sí. En la costa también hace poco hubo un caso así de uno que atropelló a varios muchachos que iban caminando por un carril a la vereda, al costado, y se los llevó a todos como en fila, digamoslo así, tal, tal. Y no, no pasó nada tampoco con el tipo. Le dieron casa por cárcel que eso es lo mismo que nada. Y qué triste. O también un tiempo, hace mucho tiempo, un caso de también un conductor borracho imprudente se pasó, iba un taxista con una pasajera, no sé si se recuerda el caso, y el imprudente, o sea, el taxi pasó su semáforo en verde y el otro se pasó el rojo y el otro venía enviardado y los golpeó y mató a, no recuerdo si mató a la pasajera y dejó inválido al taxista por andar borracho. Digamos ahí si hay una causa para ese, para ese accidente y era que usted estaba manejando en condiciones que no debería estar, ahí si hay una implicación jurídica, pienso yo. Sí, es que eso no, no, es que de verdad. Marica, yo le voy a decir algo. ¿Cuánto tiempo va a tocar decirlo? Si van a tomar entrega en las llaves, qué bonita campaña, qué sencilla de entender y qué difícil hacer que la gente la entienda. A mí la gente en Bogotá, yo creo que puede manejar en cualquier parte del mundo, porque es que manejar en Bogotá es demasiado difícil. A mí me lo han dicho algunos amigos extranjeros, pues güey, que es que manejar aquí sí. Marica, es que es increíble, las motos se acostumbraron a manejar de una forma, los taxistas de otra, uno de otra, es increíble que todas las condiciones para manejar, por ejemplo eso, pedir un carril, güeyón. Yo quiero, necesito salir a la derecha y nadie me dio un puto paso hasta que no me le atravese a alguien y después me echó la madre. Yo ya aprendí a ignorar. Sí, sí. Hay otras veces que yo digo, ay. Oiga, a veces también es que uno es muy bruto. Yo una vez le pegué a un carro, a mi carro, afortunadamente no hubo nadie más implicado, pero de una forma tan estúpida, tan estúpida. ¿Cómo? Estábamos en el parquero de un centro comercial así tipo home center, algo así. Home center, sí. Y entonces el parquero estaba solo, estaba solo. O sea, había campo aquí, campo allá. Y yo iba con el carro. Lady me estaba esperando porque habíamos comprado algo, artículos para la casa, alguna vaina así. Entonces yo dije, voy por el carro, yo lo traigo. Y entonces arranco en el carro y veo, por estúpido, el letrero que dice contravía. A veces dice contravía dentro del parquero. Y yo por hacer caso, o sea, no había ningún carro. Yo hubiera podido seguir un contravía en un parquero que vale huevo. Y entonces yo, ah, no, es contravía, me voy a volver para el... Y entonces reversé en curva y cuando hice el curva, atrás había un... Una viga y ¡pum! Pero así le pegué de una... ¡Pah! Le pegué una chicharrada a la parte de atrás del carro. Yo no, o sea... Entonces cuando subo, yo tenía... Porque obviamente lo primero que sentí fue un miedo porque dije, Lady me va a volver mierda. ¡Marica! No, claro. Se le da miedo, es el regaño. El regaño, sí. No, y tal cual. Uy, un vaciado que me pegó. Claro, eso es que quién sabe. Estaba chateando, viendo culos. Entonces, no, no, no. Eso fue por idiota. La estrella más estúpida de mi vida fue esa. ¿De verdad? Sí. Y también hay ocasiones en las que hay misterios. Una vez yo iba a dar un show en un... Me contrataron en una casa de gente ¡Ay! De la alta sociedad. Pero muy alta sociedad y todo, pero no tenían cupo para visitantes porque era una fiesta de alguien importante. Entonces había mucho vehículo. Entonces dejé el carro parqueado en una pendiente, en una bajada. Entonces con el freno de mano quedó bien. Entonces normal. Entonces hice el show y cuando bajamos, no sé qué ocurrió si por el hecho de tener que estar tan empinado. ¿Qué? Y con el freno de mano. ¿Se fue? No, no. Estuvo bien. Pero se le dañó la direccional al carro. Entonces era muy chistoso. O sea, porque... Se bloqueó. El carro estaba... O sea, digamos, ¿cómo lo explico yo? O sea, si usted ponía el... Si usted andaba y con el timón derecho, el carro se iba hacia un lado. O sea, para andar derecho, usted tenía que girar el timón hacia el otro costado. Ponerlo como si fuera a ir a la derecha, un costado a la derecha, para que fuera derecho. O sea, tenía que manejar así. Para quienes me están viendo en YouTube, tenía que manejar así. O sea, no así. Se le fue el líquido hidráulico. Si no así. Entonces para ir derecho. Entonces si quería girar, tenía que girar aún más el timón. No era una cosa. Hasta que logré llegar a un taller o alguna cosa. Y era líquido hidráulico. Si fue eso, yo no me acuerdo por qué fue. No, pero de pronto... Es que a veces, por ejemplo, los carros bloquean el... Digamos, el... No es que se dañe el... Sino se bloquean a propósito precisamente para evitar que se accidenten los carros. O sea, que lo estaba haciendo por mi protección, en teoría. Tal vez se bloqueó el carro. ¡Ahí! Y usted no lo supo desbloquear y pensó que se había dañado. Una sí me pasó cuando compré una camioneta así, que fue como mi primera camioneta fina, fina. Era también mecánica. Digo, automática. Automática. Y era que no, que mejor dicho. No digamos la marca para no comprometerla tan que eso era loco. Mazda. Se lo huela más que el viento. Ford. Bueno, está bien. Audi. Y entonces, hermano... Nissan. Creo que usted se acuerda. Toyota. Creo que usted lo llamé, ¿o no? Que era una camioneta, ya no la tengo. La pandemia tocó venderla. Pero entonces era de esas que tiene como un computador que le maneja de todo, que es una locura. Y hermano, entonces llevaba yo como pocos días, como siete días con el carro, cuando cayó un palo de agua acá en Bogotá. Pero un aguacero, le dijo, madre, de eso que hay varias calles que se enlagunan. Claro. Entonces, que el que usted se mete y el carro... Se le apagó. Sí, el carro se me apagó en la mitad. El agua le llegaba como hasta la mitad de la puerta. Y se nos apagó. Y no todo, ¿ay qué? Y eso que si usted abre la puerta, literalmente se le entra el agua. Claro. Y nosotros, hijo de madre, ¿qué hacemos? Tener que llamar a la... Pero marica... O sea, no podíamos bajarnos porque estábamos en medio... Y entonces los carros pasaban, nos chuteaban. Y se le echó la culpa al carro. Sí, ¿no? Tan marica... ¿Es usted como conductor cómo va a meter el carro en un charco de esos...? Pero debería... Si pagué tanto por la camioneta, ¿debería estar a prueba de todas esas vainas? Tan marica... No, señor. Que sufrió como un cortocircuito, no sé qué. Y entonces es muy chistoso. Pues claro, porque se le metió el agua. Pero es muy chistoso porque entonces yo ya cuando... Entonces tocó llamar la grúa hasta el hijo de madre. Entonces ir al concesionario a que arregle el mes. Y entonces resulta que dicen... Muy madre, es que eso se le dañó una cosita que nunca se le había dañado a ningún carro acá. O sea, ¿pero cómo hace tensino? Pues nos toca arreglar. Pero eso nos toca pedirlo a Japón. Y yo como así... Y yo les digo... Pero es que ustedes no tienen ese repuesto aquí para cuando... ¿Ustedes no tienen aquí ese repuesto para cuando a alguien le pasa eso? Y dicen... Es que nunca le había pasado a nadie. Y yo no. Y hasta que... O sea, me dijo... Se le tiene, pero se le demora. No. Tranquilos, sigan ahí. Aún hay mucha tela por cortar de este tema. En segundos continúa hasta que se acabe el café. Yo sí, sí, claro. Freddy sigue diciendo que no es culpa del carro. Pónganle en los comentarios. Si usted pagó un platal... Porque es una camioneta que no era nada barata. Que tiene hasta esto. Y entonces usted le tiene que... Usted tiene que tener miedo cuando llueva. No. Es que usted se... Usted está describiendo que se metió un charco que llegaba a la mitad de la puerta. Pues sí, pero... Quiere decir que le entra agua al motor. El motor tiene partes eléctricas. Pero no es que yo me haya metido porque quisiera. O sea, si estaba... Por eso los carros dicen de encendido eléctrico. Yo no estaba en una finca. Estaba en Bogotá y pues... Entonces no llegó a mi destino porque está el charco. No tiene que meterlo ahí. No puede llegar al destino porque no puede meterlo, marica. Aprendí de la peor forma. Tan marica. Ay, y es que ese carro... ¿Qué? ¿No flota o qué? Sí, ese hijo de putas cree que había comprado. Al vendeor solo le faltó decirme. Güeva, compré un carro, no una chalupa. Pues claro, marica. ¿Cómo va a meter el carro en el agua o nada? Ah, pues no sé. Mire, hay que meterse en los charcos. Le voy a decir un secreto, Iván. Cuando usted vea un charco, no se meta ni por el hijo de putas. Porque usted no sabe... Primero, lo hondo que está. Segundo, si tiene hueco, se puede tirar la suspensión, todas las partes del carro. Usted, haga lo siguiente. Hágase a un ladito y deje que se meta alguien. Y si se mete alguien, usted ya ve lo profundo que está el charco y por dónde pasó. Y se mete por ahí. Para no coger los higueputas huecos. Y se fue el chivo expiatorio de todos. Sí, los que iban detrás. ¿Cuál fue el huevo que se iba a meter? Los que iban detrás dieron, no, ni por el putas. Marica, cómo se tira un carro tan bonito. Higueputas, da rabia. Usted no le apena con los japoneses. Es más, usted se acuerda. Voy a contar una infidencia aquí, Juan Maris. Ahí, ya me acordé. Uy, acabo de tener una revelación. Ahí fue, por esa anécdota, fue cuando realmente usted sacó lo de dramas de la clase alta. Porque después, entonces yo tenía otra camioneta que era una de las que ya había aporreado, que era pues ya más normalita. Y entonces, porque esta era... Más normalita. Sí, porque es que esta era una camioneta súper lujosa, lo admito. Porque Lady, Lady tenía la antoja de que quería esa camioneta y no sé qué. Bueno, entonces, a los días no me acuerdo que estuvimos grabando nosotros. No sé si era, no sé si fue un capítulo de cinco minutitos más. No sé qué hicimos. Entonces, íbamos en esta otra camioneta. Íbamos usted, Tato Devia y yo. Yo los estaba llevando a ustedes dos. Y entonces, les estoy contando. Ustedes me preguntaron por la camioneta. No, ¿y qué pasó con la camioneta que nos compró? Y entonces, yo todo rabón les digo a ustedes. No, pues, tuvo una falla, ¿no? A los pocos días yo me iba a ir de vacaciones. Íbamos ahí de vacaciones, creo que a Armenia o a Ibagué, no recuerdo. Entonces, con mi familia. Entonces, les digo, no, ahora nos toca irnos. Ahora nos toca. Entonces, mi cuñada tenía otro carro. Entonces, no, ahora nos toca irnos en los dos carros, en las dos camionetas. Porque, porque, y ustedes empiezan. Ay, juega puta, le tocó esas dos camionetas. Y empezaron a joderme ustedes. Se le va a apoyar el culo, sí. Y yo, no, pero es porque yo quería estrenar en el paseo la camioneta lujosa y toda la cosa. Además, porque, como esa camioneta tenía una capacidad mayor, nos íbamos a poder ir toda la familia en una sola camioneta. Porque es de esas que tienen como, ¿cómo así? ¿Dos líneas? Sí, 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 sí. Entonces, en la otra, pues, nos tocaba irnos separados, como siempre. Unos en un carro, otros en nuestro carro. Entonces, yo quería que nos fuéramos todos juntos. Entonces, yo les estaba contando a ustedes. Y ustedes empezaron a amarme gallo. Y esa fue la primera vez que empezaron con los huevonadas. Las dramas de la clase alta. ¡Ah, marica! Y empezaron a hacer contacto. ¡No, juez puta! Nos tocó irnos en dos carros. ¡Qué dolor! ¡Juez puta! No, o sea, los peores casos de un carro es cuando usted piensa que se lo han robado. Una vez me pasó. Yo tuve que ir al centro. Íbamos con Dayana porque teníamos que comprar algo que ella necesitaba. Y yo di vueltas y no encontré un puto parqueadero. Y había... Entonces, pero logramos meternos en un huequito cerca al negocio donde íbamos a ir a comprar eso. Creo que era solo a recogerlo. Ya lo habíamos encargado. Ahí en el centro de Bogotá por la 13, por donde quedan todos esos negocios de electrodomésticos. Eso es la 13 entre la 19 y la 13. Es chistoso. La 13 entre la 19 y la 13. Sí, eso sí. Y quedan los electrodomésticos y por ahí pues digamos que es una zona del centro pero no tan fea. O sea, digamos porque hay comercio. Entonces yo dije, bueno, dejemos en el carro acá un momento. Vamos en pura hijuepucha. Duramos 10 minutos, marica. No sé, se lo juro que no demoramos más. Y volví y el carro ya no estaba. ¡No! Y yo, ay, huevita, no me puede ser que me robaron el carro. Y el carrito tenía ese sistema de que uno llama y lo ubican satelitalmente. Alguna mierda así. Yo llamo. No, mire. Lo que pasa es que... Ay, no. Yo al principio, a los que estaban por ahí, ¿usted no vio un carro acá blanco? Es así, no sé qué. La gente, no, yo no sé. De tal. Un chasero que estaba ahí. No, yo no lo vi. Yo no me acuerdo. Tan. Llamé a la empresa esa y... Ah, no, mire. Lo que pasa es que ese carro... Tan, tan, tan. Claro que sí, señor. Dígame la placa. Tin, 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 tin. La placa, claro que sí. Tan, 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 tan. Sí, señor, pero es que la cobertura de ese servicio se acabó hace una semana. Ay, no, se aprende. Y usted no renovó. Y yo, no, pero yo quiero renovar ya. Y la señorita, sí, pero ya no se puede porque es que tan, tan, tan. La misma mierda. Lo activamos pero mañana. Entonces, no, pero la mierda no me sirve porque es que el carro ya no está. Aquí no está, no sé qué. Y después, eh, alguien dijo, oye, no sé a qué, pero entonces lo llevó la grúa. Y nosotros, ¿será? Pero acá, qué horas, yo no vi la grúa. ¿Quién la vio pasar? Pues, puta, ¿en qué momento engancharon ese carro a la grúa? Yo no la vi pasar. Y cómo no, weón. Se la había llevado la grúa al carro. Y cómo, cómo supo que sí se la había llevado la grúa, o sea. Porque me fui hasta los patios aquí en Fontibón. O sea, usted, en el trayecto, rezando que esté allá. Sí, que esté allá, que esté allá. Y además porque uno tiene que llamar al número del tránsito en Bogotá y ahí le dan información si la grúa lo tiene o no. Pero el carro hasta que no había entrado, no lo reportan. ¿Sí me hago entender? O sea, no sabía. O sea, usted podía llamar en el momento y no había cómo constatarlo. Claro. O sea, la única era llegar al patio. No, y como yo estaba en el centro, dije, no, pues, puta, le dije a mi hija, no, bajemos aquí, que yo sé dónde desvalijan carros. Y un carro lo pueden desvalizar. Desguazar en bombas. Sí, marica, son rápidos, esos manes son súper rápidos. Deberían trabajar para la Ferrari. Sí, 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 es cierto. Y le arman otro, marica. Y claro, entonces, yo llegué a los patios. Y cuando llegué a los patios, ahí está la hijueputa grúa haciendo la fila para entrar con mi carro. Usted vio la entrada, el ingreso triunfal. Claro, y yo, y no, pero yo los putié malparios. Y por puta, no sé qué, ta, ta, ta. Y es que ahí dice, esos ellos no pueden romper, pura mierda. Yo los rompí, saqué los papeles, porque eso sí, desenganchar esa mierda no me podía. Pero me tocó. Yo de una vez hice las vueltas para sacar el carro. Y eso es todo un proceso, ¿no? Para sacar un carro de los patios, porque tienen que hacer el inventario, tienen que entrarlo. Usted tiene que pagar el comparendo, pagar la grúa, pagar no sé qué. Y eso no se paga ahí, se pagaba en el centro. Y yo, hueputa, pero vengo del centro. Tiene que devolverse, sí, tan. Entonces, usted, ay, llegué allá al centro. Y no, sí, el parte vale esto. Pero si usted hace el curso pedagógico, el 50% de descuento, ya, hueputa, hagamos el curso. Y ese curso pedagógico, que somos una mierda, ¿no? ¿Se lo ha hecho? Sí, me tocó. Claro, yo como me he ganado tantas multas. Porque no crean, la gente piensa que nosotros, por ser reconocidos, nos ha perdonado todo. No, más nueve veces que... No lo niego, un par de veces me ha servido que el policía le perdona a uno. Pero, no, han sido más las veces que uno ya, ¿pa' qué? Sí, y bueno, con tal fue que fui a sacar el carro a los patios, marica. Pero yo dije, ay, hueputa, es mejor pagar unos partes que pensar que se lo habían robado. No, claro. A mí me pasó también, también se me lo llevó la grúa una vez. Yo no recuerdo si ya trabajábamos juntos. Trabajaba en Comediantes de la Noche. Y entonces, en el canal... ¿Y era el Mazda 2? Sí, sí, era el Mazda 2. El no tiene un carrito que le ha pasado todo. Oye, ya extraño mi optra. ¿Dónde estará ese optra? Hombre, también que será la... ¿Sabe que durante mucho tiempo, cuando yo tuve mi primera camioneta, luego de haber vendido el Mazda 2, durante mucho tiempo yo iba por la ciudad y cada vez que había un Mazda 2, me fijaba si era el mío. Y entonces yo le miraba la placa y yo, ay, no es. Ay, así como buscando el amor de tu vida. Entonces yo me imaginaba, en el momento en el que lo viera, sí que iba a sonar música y que iba a verlo en cámara lenta y todo. Ay. Pero, no, entonces, ese Mazda 2, entonces yo iba saliendo a Comediantes de la Noche. Entramos, ¿se acuerda que en...? Es que lo que pasa es que RCN tiene como tres áreas, tres grandes... Manzanas. Sí, tres manzanas. Entonces, en la manzana donde teníamos las reuniones creativas de Comediantes de la Noche, llegamos a hacer lectura de guiones, donde nos socializábamos las rutinas que íbamos a grabar en la siguiente jornada. Y entonces, normal, llegábamos tan... Entonces, lo parqué ahí afuera, de esa manzana, que ahí había espacio. Y cuando yo salí, no está... Y entonces me pegué el susto de una. Se me pusieron de corbatín, yo, puesta, me robaron el carro. ¿Qué hago? Y el celador dice, no, fresco, que se lo llevo la grúa. Y me dio una raya, yo, jueputa, ¿y por qué no me lo dijo cuando yo estaba allá? O sea, me hubiera gritado, no, pero es que ustedes están por allá, quién sabe dónde, uno no sabe. Uy, Dios mío, qué pierdo. Ay, marica. Pero entonces sí, también fue todo lo dispendio. No, ven, digamos que hay zonas donde uno sabe que hay mucha policía, entonces mejor métale un parqueadero al pie de un canal de televisión y eso. No, oye, no, después de eso yo sí aprendí, yo he aprendido... Porque uno aprende a las malas. Otra vez me gané un parte por también dejarlo en una zona, y yo dije, no, pero aquí lo estoy vigilando. Y me pusieron el parte, yo no sabía, mucha ignorancia mía, me pusieron un parte porque pasó un policía, y resulta que el carro estaba frente al andén, o sea, en la calle, pero junto a una esquina. Y yo no sabía que en las esquinas no se puede. Entonces, tenga su multa. Y aprendí así, de multas, multas, que uno va aprendiendo mal. Ay, marica, la última multa que le cuento, estábamos en San Andresito. Me acuerdo tanto porque fue la final de la Copa Mundo, el 18 de diciembre. Y mi hijo quería una camiseta argentina. Entonces, no se encontraba original, no se encontraba pirata, que la camiseta argentina acá en Colombia estaba jodida de conseguir. Y la quería usar en la final como fuera. Sí, la quería... Ah, el día anterior, perdón, o sea, el 17 de diciembre. Y... Entonces nos vinimos para San Andresito. Fue Milena y fue Matías a comprarla. Yo me quedé en el carro dando vueltas mientras ellos salían. Estaba muy concurrido, había mucha gente. Y listo, la consiguieron y me llamaron. Ni tiene ahí en la esquina de donde regalan la muestra de lechona ahí. En pleno San Andresito, la 38. Y bueno, listo. Lechona aderezada con smog. Yo parqué ahí y... Entonces yo dije, no, tengo sed. Matías me dijo, sí, también tengo sed. Y le di las llaves a Milena. Toma. Si viene alguien, ya sabe, me llama. O se sube usted y dice que ya arranca. Listo. Y estamos ahí en el negocio y cuando escuchamos sirenas. Pero eran sirenas que yo no reconocí. Y yo, normal, estaba comprando la gas. Cuando salgo, había un man ya para tomarle foto. Un policía de esos civiles. Yo, huevita, pensé que eran, no sé, eran como los heladores de tránsito. Alguna mierda así. Yo no sabía que esos se podían poner parte y todo. Yo los veía, era como auxiliando a los policías de verdad. Si es que uno aprende es así. Sí, marica, hijueputa. Y entonces ya le iban a tomar fotos. Y eso que yo, huevita, Milena y Milena. Marica, pero o sea, se le paró. Le iba a tomar la foto. Esto estaba todo puto cuando me contó. Y yo, pero, huevita, es que... Ciega o qué, no es que está ahí. Bueno, yo me subí. Entonces, mi reacción fue arrancar. Sí. Y el man no me dijo, papeles, señor. Papeles, señor. Y yo, yo, no, ya me voy. Papeles, señor. Y yo, ya iba a arrancar. Y el man me atravesó la moto. Eso armó el show. Llamó a otros, no sé qué. Me hicieron encerrona video. Ay, huevita. Y ya, ven así. Pónganme el higueputa aparte. Pero lo chistoso es cierto. O sea, se lo juro que solo... Sí, claro. Solo... Ay, porque necesitamos entrar a usar el baño. Teníamos una miadita para... Entonces, al negocio que estábamos ahí, una miadita y tan. Y pero el man... Y parqueados ahí, donde estaban parqueados los otros, higueputa. Y claro, todos los carros salieron y el mío era el único que se quedaba todavía ahí con Milena así en la vida. Milena pasando para la multa. Para la motomulta. Sí, yo creo que ya había otro señor que se lleva el carro. Ay, ¿quién será ese señor? Cuando... Ay, era un ladrón, marica. Sí me entiendo. O sea, el poder de reacciones en esos momentos es súper necesario. Marica, pero eso fue lo último. El último parte que pagué, güey. Oiga, pero a la larga... Bueno, listo. A usted le ponen un parte, lo paga, listo. Allí venga. Pero es que, por ejemplo, a mí en una oportunidad estaban en el Burger Master, este evento que convoca Tulio. Y entonces Leidy y yo queríamos ir a probar alguna hamburguesa al Burger Master. Y entonces entramos, creo que fue por el sector de Modelia. Creo. Y entonces... Parqueamos... Había un sitio pues que tenía ya hamburguesa y eso es Burger Master, Switch Master, todo lo que hace Tulio, esa vaina con boca, güey madre. Entonces nosotros parqueamos ahí enfrente y después ya pudimos entrar y nos sentábamos. Pero, mano, tenía el carro yo... Estábamos a qué, tal vez 20 metros del carro desde donde estábamos sentados lo podíamos ver. Y nosotros veíamos, veíamos el carro tan inormal, pedimos la hamburguesa y me acuerdo que incluso el negocio tenía de esos manteles, los mantelitos son de papel con juegos que tiene triqui y en este tenía era como preguntas, como... Sí, sí, sí. Entonces el lady y yo ahí y todos románticos, ahí jugando y llenando eso. Y un hombre levantaba la mirada y veía el carro, y veía el carro. Y entonces uno veía que de pronto pasaba otro carro por ahí y ya, y pasaba. Y así, cuando de repente uno de los manes que está afuera porque hay gente que aún está esperando entrar, mira y entra y grita a justicia ¿alguno de ustedes es dueño de la camioneta que está enfrente? Sí, porque le robaron las llantas, mono. Y yo, ¿cómo? Le robaron las llantas y entonces nosotros lo estábamos viendo y cuando vimos, en un momento, no sé, le habían quitado las llantas y resulta que cuando la estrategia de él le han tenido fue las llantas de este lado, de las que estaban hacia la calle. Sí. Porque entonces resulta que uno de los momentos en los que vimos que otro carro pasó y que se para ahí un momentito que parece que uno está esperando, no sé, que está esperando que cambie el semáforo o algo, ahí precisamente paran ahí para que ese carro obstaculice la vista de los que están esperando, como en nuestro caso. Entonces nosotros vimos, fue un carro que pasaba y que paró un momento. Entonces, hermano, en cuestión de 30 segundos, le quitan las llantas y arrancan y siguen. Entonces nosotros nunca nos dimos cuenta. O sea, la robaron en mis narices. O sea, la rabia y la impotencia. ¿Cuántas llantas? ¿Una? O las dos del lado acá. Es que no me acuerdo si fueron dos o una, pero fue solo de este lado, sí, sí. ¿Y el carro quedó así volteado? Sí, 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 sí. Entonces nosotros con esa rabia. No, no, ya me acuerdo ese día porque usted me llamó. Marica, me robaron. Marica, siempre me llaman cuando pasa algo. Marica, me robaron una llanta. ¿Cómo así? No, me robaron. Bueno, ya voy. ¿Dónde está? Y después me llaman. No, ya no venga. Ah, ya me acordé. No, fue solo una, yo voy a ir porque entonces salieron todos de la hamburguesería a acomodarme apoyo. Yo ahora, ¿qué hago? Entonces no, pues no tiene la de repuesto y yo que soy bien inútil. Sí, pero no sé ponerla. Y entonces, venga, vamos, nos lo ayudamos y los manes me ayudaron todos bacán, están chas, que la foto, el recuerdo. Y entonces, bueno, me pusieron, me pusieron la llanta. que eso es muy chistoso, la can de error, una llanta, venga. Y foto, y foto. Una foto, hágame el favor. Sí, sí, tal cual. Y después tengo entendido que los rines cuestan y no sé qué vainas, mejor dicho, de India. No, sí, y va usted a comprar una llanta y qué tal sea la misma suya. Oiga, si eso puede pasar, qué feo, ¿no? Sí. Oiga, ya me acordé que de verdad, Freddy, es como mi llamada de emergencia porque en otra oportunidad, también en una oreja, me estrelló un carro, eso que veníamos los dos, el carro venía un poquito más adelante, iba haciendo la oreja, bajando de un puente, creo que por la esperanza, y entonces, y yo iba bajando y el carro, había un hueco y el man se abrió, se metió a mi carril para estudiarlo y entonces nos estrellamos, ¡pah! Y mi carro lo mandó a la mierda porque el man tenía un carro muy chiquitico y yo tenía la camioneta grandota y ahí sí como usted, ¿un tingo? Sí, ¿era un tingo? Sí, creo que sí, a mi carro no le pasó nada y entonces el man, ¡ah! que no sé qué, pero hermano, si usted fue el que invadió mi carril, entonces, no, voy a llamar a la policía, pues llamémosla porque qué más hemos, y entonces en efecto llegó un policía y el policía me dio la razón, o sea, dijo, el man, eso es que es muy chistoso porque el man todo con una convicción explicándole, pero es que vea, yo vengo por este lado y entonces este man me pega, pero ¿por cómo le pegó? No entiendo, pues es que mire, yo como allá hay un hueco me abrí y entonces para esquivar el hueco y el policía le dice, o sea, ¿quién va a ir al corril de él? Y él, pues, un poquito, y entonces el policía ya me dio la razón, mijo, es culpa suya, y yo, tú vas a decir, ¿en serio? Y no, entonces pues no pasó nada, o sea, es culpa de él, pero entonces yo me acuerdo que yo, ah, yo te he embalado, ya me ha fui a Freddy y yo todo. Sí, yo llegué allá y terminé alegando también con el man. Sí. Marica, pero ¿por qué invade el carril? sí, y no, o sea, uno no puede esquivar huecos sin mirar quién viene atrás. Claro, exacto, es porque eso, que esa es una problemática de los huecos, porque los huecos pueden generar accidentes, presidente, porque alguien en su afán de esquivar un hueco, porque eso obviamente nadie quiere agarrar un hueco, puede ocasionar lo que es lo que me pasó. Eso era lo que yo le decía al marica del curso pedagógico, porque según el man del curso pedagógico que nos ha dado el del parte la gran cantidad de accidentes, el 100% de los accidentes, la culpa de los accidentes lo tienen los conductores, yo le dije, ¿y qué? ¿y la infraestructura no tiene también ahí? Porque los huecos, señor, las malas salidas de los carriles rápidos a los lentos, aquí no hay, aquí le toca salirse a la muerte, la infraestructura también tiene que ver, porque ¿dónde está la plata? Y usted le hacía eso al profesor. Sí, marica. Y el man dijo, usted queda exonerado. Lamento decirles que hasta aquí se acabó el café, no hay más, no espere más, pero ¿sabe qué lo bueno? Que tenemos una próxima cita, hay un nuevo cafecito. Nos vemos familia cafetera, muchas gracias por acompañarnos aquí en Hasta que se acabe el café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!